They say to me, Eric, can people stop saying we are unsafe down here? It's the best subway system on the globe and we're the safest on the globe. I think they should be aware of the truth, and this is the truth that the government and the U.S. and certainly many people in the U.S. should know, but they still don't accept it as a reality. Desde que Richard Nixon reinició relaciones diplomáticas con China después del juego de ping pong más importante de la historia entre Glenn Cohen y John Tudong, y hasta estos últimos meses cuando los americanos siguen viniendo aquí a China con un mensaje, y el mensaje es este, a ellos les gustaría que China se pareciera más a los Estados Unidos. Ahora, la China que experimentó una fallida revolución de colores hecha en Estados Unidos en junio 4 de 1989, como recordamos, la China que sufrió otra fallida revolución de colores en el 2019 en Hong Kong, y en general la China de hoy, la China de siempre, ha expresado su desprecio por ese mensaje. El problema es que los Estados Unidos, al igual que otros países influenciados por Estados Unidos, tienen medios de comunicación hostiles, tienen un sistema de gobierno populista que ha sido secuestrado por intereses especiales, y como resultado, tienen un público agresivamente hostil hacia China. Y quizá lo más importante, en realidad los estadounidenses tienen la opinión de que ellos son mejores que China. Es una cuestión de superioridad. Estos emisarios, Raimundo y Ellen Blinken, y muchos otros dignatarios menos conocidos, no entienden que China no quiere ser como ellos. China se quiere así, tal y como es. Estados Unidos, como resultado de factores políticos, desinformación de los medios y cuestiones divisivas, no parecen darse cuenta de sus propios y profundos problemas sociales, problemas que China no tiene y realmente no quiere. No importa cuánta libertad y democracia los visitantes estadounidenses de otrora o de estos días crean que pueden ofrecerle a China, China la va a rechazar. No porque el gobierno sea comunista, sino porque el pueblo mismo no permitirá que el gobierno lo acepte. Pero bueno, enfoquémonos en el hoy, en el ahora, pues eso es lo que va a determinar el mañana. Si miramos el barómetro de confianza de Edelman, este sitúa a China en una posición en la que el pueblo chino tiene el mayor nivel de confianza en su gobierno. Y estos emisarios americanos de seguro lo saben. El pueblo de Estados Unidos tiene mucha menos confianza en su gobierno. Este gráfico que ven aquí compartido en X por el comentarista habitual Jason Smith muestra la verdadera posición. El pueblo chino confía en sus medios de comunicación, confía en su gobierno. Los estadounidenses en los Estados Unidos no tanto. Ahora mira el índice de felicidad global de Ipsos, que en el 2023 registró a China como el lugar más feliz de los 32 países que encuestaron. De hecho, volvieron a encuestar a China en los gráficos del 2024, pero en el reporte, de manera inexplicable, redujeron el número de países sobre los que informaron a solo 30 países, sin mencionar el resultado de China. Claramente es una mala noticia el que China encabece este tipo de gráficos nuevamente. Este tipo de información es devastadora para los estadounidenses de clase media trabajadora, que deberían enterarse de estas verdades, pero que se les niegan estos hechos. Son estas omisiones de hechos las que en realidad causan la mayoría de los problemas al no entender a China. Es obvio, porque China no quiere ser como Estados Unidos. El mundo observó con horror cómo la transición pacífica del poder, el fundamento más básico de la democracia, se desmoronaba el 6 de enero del 2020. Hace tan solo unos días, China y el resto del mundo observaban cómo el gobierno de turno ha intentado descalificar al líder de la oposición llevando a un juicio en una corte de canguro, como se dice en inglés. Una vez más, estos emisarios que piden una mayor democracia y transparencia en China entienden que la óptica de estos sucesos en Estados Unidos no es buena. Pero también saben que China tiene un sistema democrático diferente, un sistema democrático próspero y robusto con el que el pueblo chino está muy contento. Si alguien le pregunta a los chinos, los chinos con mucho gusto les dirán, de hecho ellos ya lo han hecho, con la Universidad de California en San Diego, por ejemplo, en un proyecto de investigación ampliado que se llamaba China desde cero. También se lo dijeron a investigadores de la Universidad de Harvard en una encuesta de 13 años, la más larga hecha sobre confianza y satisfacción aquí en China. Cabe recalcar que estos no son datos chinos, ¿ok? Estos datos y estudios son realizados en Estados Unidos por investigadores americanos. Lo digo porque hay mucha gente que prefiere no creer en los datos del gobierno chino, allá ellos. Hablemos entonces de las guerras interminables en que los Estados Unidos han estado involucrados durante tantos años. Gran parte del público estadounidense, debido a escandalosas omisiones de sus medios de comunicación, ni siquiera saben que están en guerra. Hagamos un ejercicio entre ustedes y yo. ¿Cuál es el número de países en los que Estados Unidos estuvo involucrado en conflictos durante el 2021? Le voy a dar un segundo para que lo piense. Bueno, Estados Unidos estuvo involucrado en conflictos en 70 países alrededor del mundo. Pero si usted le pregunta a un estadounidense del común, quizá le vaya a nombrar Irak, Afganistán, Siria y Libia. Es poco probable que la mayoría se diera cuenta de que las tropas estadounidenses también estaban en Burkina Faso, en Niger, en Malí, en Camerún, en Chad, la República Centroafricana o Eritrea. Y yo dudo mucho que alguno de ellos haya oído hablar de Somalia si no hubiese sido por una película de Hollywood. Y, más aún, en el raro caso de que algún estadounidense sepa de estas guerras, la verdad es que ellos piensan que están justificadas. La mayoría de los estadounidenses, estando tan mal informados como están, en realidad creen que ellos han traído paz y estabilidad a estos países en lugar de lo que realmente llevan. Millones de desplazados, muerte, destrucción y odio. Los que miramos a América desde afuera, como yo, no podemos creer que los ciudadanos de la democracia más rica y libre del mundo sean tan ingenuos como para pensar que todo en su país es brillante y color de rosa. Pero el nivel de desinformación es tal que diariamente a nosotros, los que vivimos aquí en China desde tanto tiempo, nos dicen que vivimos en una dictadura sin libertad, sin derechos, sin propiedad. Sin embargo, sin ninguna información errónea, sin ningún sesgo, nosotros podemos salir de nuestras casas y vivir en un ambiente libre y seguro. Yo los invito, por favor, a ver mi video Freedom from Fear, o Libre de Miedo, en mi canal en inglés. Fue el primer video que los medios chinos decidieron amplificar y desde ese entonces, bueno, hemos hablado en otros proyectos. Pero eso te indica que mi mensaje siempre ha sido, siempre parte de mi experiencia personal. También nos dicen a diario que China está tan contaminada como una minería de carbón, pero nosotros regularmente viajando por Ciudad de China vemos cielos azules. Y en China tenemos índices de calidad del aire que avergonzarían a muchas ciudades estadounidenses. Nos dicen que la economía está colapsando, pero nosotros vivimos en una sociedad asequible y aquí también tenemos propiedades. Tampoco tenemos miedo que nos vayan a asaltar, que nos vayan a robar, que nos violen o que nos disparen en cualquier lugar de nuestras ciudades. De nuevo, por favor, vean Freedom from Fear. Esa es la realidad de cientos de bloggers que reportamos desde China, sin desinformación, sin ser agentes del Partido Comunista Chino. Simplemente apuntando nuestras cámaras hacia nuestro entorno y mostrándoles lo que vivimos. Ahora en Estados Unidos, el abuso de substancias y, por tanto, las muertes por drogas han aumentado. Es un hecho que se han estabilizado, pero se han estabilizado en 32 personas por 100.000 en comparación con China, donde el número de consumidores de drogas, no de muertes, solo consumidores, es inferior al 0.08%. Ahora, estabilizarse en 32 muertes por cada 100.000 personas no es motivo de celebración, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora, según el FBI, la delincuencia en Estados Unidos está disminuyendo, pero la percepción, así lo admiten ellos, es que esta delincuencia está aumentando. Por lo que no importa que haya menos delitos, la gente todavía se siente menos segura. También están los asesinatos, que también han disminuido recientemente, pero no lo suficiente como para que la gente se sienta más segura en las calles. Los incidentes con armas de fuego han aumentado y, como resultado de ellos, muchas personas se ven obligadas a declararse en bancarrota médica. ¿Qué es esto? Este es un hecho muy triste. Cuando hay un tiroteo masivo, los más afortunados en realidad son los que mueren. Porque aquellos que reciben disparos pero sobreviven, y al momento de escribir este video, hay 402 de ellos, en lo que va de este año, estas personas serán mejor que tengan un muy buen seguro o se enfrentarán a una vida de ruina financiera por esos hechos. Los suicidios están en aumento. La tasa actual en Estados Unidos es del 16.1%, perdón, por 100.000, en comparación con China, que tiene un 8.1% según el World Population Review. La pobreza. La pobreza está aumentando en Estados Unidos y actualmente afecta a 40 millones de estadounidenses que no saben de dónde vendrá su próxima comida, y eso en comparación con China, donde el Banco Mundial admite que este nivel de pobreza ya ha sido erradicado completamente. La policía estadounidense ya no sirve ni protege a las personas que más lo necesitan, sino que tienen la intención de servir y proteger a las personas que pueden permitirse protección. Una investigación reciente encontró que el 80% de todos los departamentos de policía americanos permiten que los agentes de policía armados y uniformados fuera de servicio obtengan ingresos adicionales trabajando como independientes. Y lo peor es que estos agentes casi nunca están regulados. La policía estadounidense también tiene la desagradable reputación de matar un civil cada 7 horas, 3 personas por día. Mientras que a pesar de tener 1.400 millones de habitantes y ser supuestamente un estado policial, la policía china no le ha disparado a nadie este año, ni el año pasado, ni el año anterior. Ahora hablemos de las ciudades de campaña que existen en los Estados Unidos como resultado de la pobreza. De hecho, hay 27 ciudades donde están registradas legalmente. Pongamos esto en perspectiva, ¿sí? Hay 27 ciudades en los Estados Unidos donde la pobreza es tan grave que el gobierno le permite a los ciudadanos el derecho a vivir en una tienda de campaña. Seattle, que fue la primera en operar legalmente una de estas ciudades de tiendas de campaña, tiene un problema tan grave que se ha expandido y ahora hay tres ciudades de tiendas de campaña en Seattle únicamente. Sin embargo, hay algunos estados, siendo Tennessee el primero, que han tipificado como delito dormir en una tienda de campaña o dormir en terrenos estatales. Y según el informe vinculado en la descripción, hay otros cinco estados con leyes similares. ¿Pero qué significa esto? Significa que las personas no se registran en documentos oficiales como personas sin hogar. Si estas personas viven en una ciudad de tiendas de campaña, no se cuentan entre las 580 mil personas que viven en las calles, por lo tanto, el número real debe ser mucho más alto. Ahora, un poco más de perspectiva. América, Estados Unidos, que es el país con el PIB nominal más alto del mundo, es un PIB per cápita de 67 mil dólares por persona, pero donde la pobreza, la falta de vivienda, el abuso de las sustancias y los tiroteos masivos están aumentando. Los niveles educativos, según sus propias mediciones, de los Estados Unidos, están disminuyendo y la esperanza de vida se ha reducido también en tres años, en la última década. Y esto es lo que esta gente quiere exportar. Este es el sistema que quieren imponerle a todo el mundo. En China, donde el 100% de los ciudadanos tienen una vivienda registrada debido al sistema del Hukou, o si hay personas que viven en condiciones difíciles, normalmente es porque son trabajadores migrantes, migrantes que están entre empleos o están ahorrándose algunos costos, es decir, para no volver a su ciudad de origen mientras se encuentran otro trabajo en la ciudad donde están, o para evitar tramitar las regulaciones de un alojamiento subsidiado. Todos los ciudadanos chinos tienen una dirección registrada a la que pueden regresar durante las vacaciones o si algo sucede y tienen problemas. Ahora, si no pueden regresar, la sociedad china se asegura de que tengan un alojamiento sólido donde sea que se encuentren. Aquí no hay ciudades de tiendas de campaña ni campamentos para personas sin hogar en ninguna parte. Para ser muy franco, cuando la gente visita China, China es bastante educada y cortés, pero hay un límite. Los políticos, los líderes empresariales y los medios de comunicación estadounidenses deben dejar de intentar promover un sistema que no ha funcionado durante mucho tiempo. Es un país donde el sistema ya cuenta con la aprobación del 90% de la población y simplemente no necesita una revisión. Y cuando el sistema de China necesita una revisión, deben ser los chinos mismos quienes la pidan, no otros los que intenten imponerla. Bueno, amigo, eso les deja un poco más claro cuál es la comparación entre China y los Estados Unidos y cuál país, creo yo, que va mejorando día a día. Esto es todo por hoy. Ya saben qué hacer. Si les gusta este video, denle un like, suscríbanse, dejen un comentario, alguna pregunta y, bueno, si quieren apoyar el trabajo que yo hago, pueden darle clic al link en la descripción para comprarme un café, como lo han hecho las personas que aparecen aquí en pantalla durante este año. Si están en China y tienen WeChat, pueden utilizar el QR Code en la pantalla para hacer lo mismo. Y, bueno, llegaremos muy pronto a los mil suscriptores. Muchas gracias y hasta la próxima.